Hay un joven que se llama Omar Salazar y él participó como voluntario en el ensayo clínico de la Universidad Cayetano Heredia, por lo tanto recibió o la vacuna o el placebo, no se sabe. Lo que sí es cierto es que dentro del contrato que todos los voluntarios firmaron con esta casa de estudios, había un compromiso en que si la persona se enferma, obviamente la universidad, que además es un hospital Cayetano Heredia, se iba a hacer cargo no solamente de un seguimiento, sino de atender cualquiera fuere la dolencia. ¿Qué ha sucedido? Que este chico se enfermó y que le dijeron, como consta en este documento, que es una conversación vía chat con la doctora Contreras, le dice a la hermana, al familiar, señora Cintia, ya tenemos la cama, ¿cuál es la dirección exacta donde se encuentra el señor Salazar? Confírmeme si está, por favor. Y ahora mismo está la familia en la puerta del hospital Cayetano Heredia y no hay cama, no hay atención, no hay absolutamente nada, nada. Y repito, hay un convenio que avala justamente cualquier tipo de atención que pueda requerir cualquiera de los voluntarios, de los participantes en este ensayo. Me voy en vivo y en directo hasta la puerta del hospital Cayetano Heredia con nuestra compañera Angela Torres. Juliana, buenas noches, así es, como bien has contado, un drama es lo que vive este joven, Omar Salazar, y también su familia, que precisamente se encuentran aquí, a las afueras del hospital Cayetano Heredia, no solamente su familia, sino también amigos que han llegado hasta acá para exigir que él pueda ser atendido y pueda obtener una cama UCI, lo cual fue parte del convenio que él firmó, ya que él fue voluntario en los ensayos de la vacuna, ya que, bueno, en ese momento él desde ayer, Juliana te comento, recién pudo ser ingresado en el hospital, pero no ha obtenido una cama UCI, que es lo que él necesita, ya que está saturando 80%, y también el 50% de sus pulmones ya están comprometidos. Vamos a conversar con el hermano de Omar para que nos dé más detalles de cómo se encuentran, y sobre todo, cómo la universidad hasta el momento no les da razón y los apoya. Buenas noches. Buenas noches, gracias por el apoyo, Juliana. Bueno, les comento algo así, rápido, como te dijo, mi hermano está del día de ayer, no tengo ahorita un informe, hasta la fecha, hasta el momento estoy todo el día, esperando a alguien que me dé un reporte y me diga cómo está mi hermano, no me dicen, quiero saber cómo está saturando, no sé nada de mi hermano, estoy incomunicado, me dicen que espera el reporte, que el médico me va a llamar, no me llama el médico, yo no sé, me pidieron mi teléfono como 30 veces, le he dado mi teléfono, la universidad, la monitora, una tal Caterine, es la encargada de mi hermano por la vacuna, solamente me llama para preguntarme cómo está mi hermano, nada más, no me da otro tema, yo les digo, ustedes firmaron un convenio en el cual él tendría una cama UCI, y no le están dando la cama UCI. Señor Jean Paul, eso, precisamente usted quería resaltar, que el lugar que la universidad esté más informada que usted, más bien ellos le piden a usted información de la salud de su hermano. A cada rato me manda un mensaje, señor Jean Paul, ¿cómo está su hermano? Manténganos al tanto para poder dar mi informe, nada más, no me dicen más. Cuando usted ni siquiera sabe dónde está él, si está en cuidados intermedios, si está de repente en un pasillo, usted no sabe exactamente dónde está. Yo he tratado de ingresar de las mil formas para poder yo saber algo de mi hermano. Primero me dicen que está en una cama, después no lo hubo ubicado, no saben dónde está, y así me han tenido paseando. No sé, realmente no sé en qué cama está y en qué situación está. Ángela. Sí, Juliana, te escuchamos. Sí, quiero que le preguntes al hermano, por favor, de Omar Salazar, por este chat, que es el que yo tengo aquí impreso en el estudio, porque efectivamente hay una doctora, Cintia Contreras, que mantiene una comunicación, quiero saber primero de cuándo es esto, y le manda una receta, ¿no?, donde le dice cuáles son los medicamentos que tiene que tomar. Ese es, ok, gracias, señora Cintia. Señora, si hay cama, solo sería en la Cayetano, no en el Hospital del Minza, por aquí, ahí no será atendido debidamente, la cama sería en el Hospital Cayetano. Señora Cintia, ¿cómo está su saturación de oxígeno ahora del señor Salazar? ¿Sabe esto? ¿Quién lo escribe? ¿Quiénes son los participantes de esta comunicación y de cuándo es? Vamos a consultarle. Hay una conversación de chat con una doctora, Cintia Contreras, en donde le envía una receta, en donde le promete una cama en el Hospital Cayetano. ¿Quiénes participan en esta conversación y de qué fecha es? Él tiene una conversación con su monitora. Ah, ¿es el mismo? El mismo, sí. Él le dice que ha estado haciendo fiebre, ha estado haciendo una serie de síntomas, y le dice que todavía está el proceso, está suave, que se mantenga en casa, ¿no? Que se van a tomar medicamentos leves. Entonces, nosotros ya lo vimos muy mal. Entonces, por iniciativa de la familia, lo hemos llevado a una clínica, que se toma una tomografía. Y ahí sale que él tenía, cosas más, dañado sus pulmones. Entonces, nosotros por eso lo hemos traído, porque él ya no podía caminar, no podía, no podía hablar. Le faltaba el aire y lo hemos traído acá. Cuando lo hemos traído acá, no nos han dejado ingresar. Hemos tenido que fastidiar, fastidiar, para que él pueda ingresar. Nos han tenido horas y horas, ¿no? Para decirnos que lo van a pasar a otra área intermedia. Señor Campolo, ¿se puede decir que ayer, cuando ustedes lograron ingresar a su hermano, fue en realidad por insistencia de ustedes o fue por ayuda de la universidad? Fue por insistencia de nosotros. Nosotros hemos insistido. La universidad no ha participado en ningún momento. Solamente, como le digo, me manda mensajes diciéndome cómo está su hermano, en qué situación, que yo le tengo que dar información a ellos. No es así. Ángela. Él ha firmado un convenio, ¿verdad? Sí, Juliana. Si uno llama ahora a este teléfono, a la doctora Contreras, si alguien le escribe de la familia, ¿obtienen respuesta o ya simplemente es un silencio absoluto? Esta doctora, ¿ustedes han logrado comunicarse con ella o la han llamado? ¿O tienen alguna respuesta? No, no tengo una respuesta de ella. Yo lo que estoy solicitando a mi familia y a todos sus amigos es una cama UCI. Le estamos pidiendo una cama UCI porque necesita ya. Ya él ya no puede ya. Él necesita ya una cama UCI para que pueda ser tratada. Necesita ya él. Él ahorita no está saturando como debe saturar. Él tiene dañados los pulmones, él tiene neumonía. O sea, quiero que entiendan esa situación de mi hermano. Encima no sé nada, no me dan respuesta. Estoy todo el día acá. Karina. Ángela, perdón. Creo que sus padres también están contagiados, que ellos son casi personas de 80 años. Ángela. Ellos también, ellos son mayor de edad. Esperamos. Ellos están pendientes, me paran llamando, preguntan por mi hermano. Sí, Juliana. Esperamos que desde aquí nos escuchen en el Hospital Cayetano Heredia y den información a la familia sobre el estado de salud de Omar Salazar. Repito, para quienes recién se enganchan con el programa, se trata de un joven voluntario del ensayo clínico de la Universidad Cayetano, que firma un convenio como todos, donde la universidad se compromete a brindarles todo tipo de monitoreo, que de hecho existe, porque aquí están las pruebas. Hay una persona que se encarga justamente de hacerle seguimiento, la doctora Contreras, que tiene una conversación fluida con él. Esta es la copia de la conversación vía chat, donde incluso cuando él le dice que ya está con los síntomas, que tiene fiebre, que se siente mal, ella, miren ustedes, le manda una receta, como pueden observar. Ese es, ok, gracias, señora Cintia. Señorita, si hay cama, solo sería en la Cayetano, no en el Hospital del Minza. Al final, cuando se agrava el cuadro de Omar Salazar y la familia la que lo traslada a una clínica. Luego en la clínica le dicen, ya, está saturando, ahora mismo en 80, imagínense ustedes, hay que buscarle una cama UCI. Ellos llegan al Hospital Cayetano Heredia, que dependa además de la universidad, para que lo atiendan. Y ahora mismo lo único que saben es que no hay un ventilador mecánico para él. Y no saben cómo está él. Por Dios, o sea, no pueden mantener en esta agonía a un familiar, no pueden tener a un hermano día y noche esperando en la puerta, a que alguien simplemente se anime a llamarlo y a decirle cómo está, cómo está con esa saturación, con esos síntomas y sin cama UCI. ¿Qué creen ustedes que piensa el hermano, que piensa la madre, el padre, que dicho sea de paso también se han infectado de COVID? Y no estamos hablando de una persona como muchos, porque son un montón, que están en la misma situación, sino de alguien que se vacunó sabiendo que si eventualmente se contagiaba, bueno, si iba a tener, digamos, no la suerte, porque no es suerte enfermarse, pero por lo menos, por lo menos la satisfacción de saber que habría una cama para él. Porque eso está en el contrato, guste o no. Y no hay nada, no hay nada para él. Por Dios, imagínense ustedes, ahí vemos al hermano con un documento en la mano y sin saber absolutamente nada. Por eso desde aquí invocamos a las autoridades de este hospital, a aquellas personas que tienen conocimiento del caso de Omar Salazar, a la propia doctora Contreras, que si no se ponen en contacto con la familia directa de Omar, nos llamen a nosotros y nos digan qué está pasando. Y automáticamente llamamos también al hermano de Omar para que pueda estar más tranquilo. Se imaginen ustedes pasar otra noche en esta situación. Yo quisiera, Ángela, que le preguntes al hermano de Omar si Omar tenía algún tipo de comorbilidad, algún tipo de enfermedad preexistente que lo haya vuelto más vulnerable, justamente, no solo a contagiarse, sino a hacer un cuadro grave, como el que está atravesando, de hecho. Señor Jean Paul, ¿su hermano padecía de alguna enfermedad preexistente, tal vez? No padecía de una enfermedad. Él está trabajando normal, ¿no? Y no, él no padecía de nada. Siempre eso bien de salud él, siempre. ¿Tampoco era obeso, tal vez? Tampoco, tampoco. ¿45 años con una salud? Sí. Él trabajaba, él trabajaba casi todo el día, o sea, era muy jovial, es alegre, es alegre, mi hermano. No sé cómo le ha podido pasar esta situación. Es que ya vemos, Ángela, efectivamente, que esta enfermedad... Lo más incómodo es la atención que me están dando en el hospital. No, o sea, yo tengo que estar averiguando qué medicina necesita o qué es lo que requiere. O sea, no es que yo me llame, o sea, qué requiere este señor para su hermano traerlo. No, yo tengo que averiguar. Dice, tiene que esperar que lo llamemos. Y nunca me llamo. Como bien hemos escuchado, Juliana, Omar no padecía de ninguna enfermedad. Y pues ya no sabemos en realidad lo que es este virus, a quién. De verdad, todos estamos... Es incierto, ¿no? Lo que pasa... Es incierto lo que... Cómo nos toca cada uno. De acuerdo, ahora mismo es una especie de ruleta rusa, de monedita al aire, ¿no? Te agarra, contagia a cualquiera, ¿no? Y eso lo sabíamos desde que conocimos el primer caso, el paciente cero, el año pasado. Ya un año hoy exactamente, ¿no? En nuestro país. Pero claro, no habían las variantes que existen ahora. La brasilera, la suafricana todavía no ha llegado, por suerte, porque dicen que es terrible. La inglesa, la de Gran Bretaña, que obviamente presentan características diferentes. Si esta es una enfermedad que no se termina de conocer, no se sabe qué tanto va a mutar, qué tanto va a cambiar, qué tantas otras variantes. De pronto, pues, van a surgir, pero ya contagia a jóvenes y los lleva a un nivel de enfermedad muy grave. Te escucho, Ángela. Juliana, mira, en este momento está que llaman la señorita, la monitora, está que lo llama el señor Jean Paul. Imaginamos, porque lo habrá visto antes. Vamos a escuchar un poquito lo que le dice. ¿Perdón? ¿Ya llegaron a atender al paciente, señorita Karim? No, mi hermano sigue ahí en intermedio. Hasta ahora no sé nada de él. No le dan una calma UCI. ¿Pero ya le han dado el reporte médico? No me han dado nada, señorita, no me han dado nada. Hemos tenido que venir para que... Señorita, se supone que ustedes tienen que estar pendientes de mi hermano. Usted solamente me pide a mí el reporte, cómo está mi hermano, en qué situación se encuentra. Sí, yo lo entiendo. Pero se le dijo en primera instancia a la señorita Evelyn que una vez que el paciente ingresa, pues ya es del hospital y nos tiene que envidiar la información. Porque somos instituciones muy diferentes. Ya, señorita, ya. Yo tendré que ver mis medios para poder saber de mi hermano. Juliana, sí. Sí, dígale. Dígame, Juliana. Aquí, bueno, está aquí. Que no juegue la señorita, si es posible, evidentemente, pero... Sí, está conversando, no está conversando. Si ya depende la situación de Omar Salazar del hospital, porque ya ingresó. A ver, aquí la presenta, te dile que eres periodista. ¿Qué tal? ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? ¿Aló? ¿Buenas noches? Buenas noches. Sí, la escucho. Sí, señorita Catherine, ¿cómo está? Mi nombre es Ángela Torres de Canal 9. Quería consultarle sobre el caso del joven Omar Salazar, sobre su salud, ¿no? Ya que, bueno, él es voluntario de la vacuna. ¿Por qué ustedes no están al tanto de su salud? ¿Cómo se encuentra él? Bueno, Juliana, ¿me cortó la llamada? Sí, evidentemente se está cuidando y podemos entender que ellos pierden, digamos, el control de la situación una vez que el paciente es internado en un hospital. Pero en el hospital tienen que saber también que hay un contrato firmado y que tienen que responder por todo aquello que pueda pasar con los voluntarios del ensayo clínico. O por último, que exista algún tipo de bisagra que pueda generar justamente la comunicación entre las personas que se encargan de monitorear a los voluntarios y aquellos que están al interior del hospital y que tienen que responder por aquel paciente enfermo que ingresa. Y eso no hay, claramente. No hay. Y hoy ha quedado pues más que comprobado. Gracias, Ángela. Desde aquí, un abrazo a Jean Paul, por supuesto. Nos solidarizamos, por supuesto, con su caso. Y ahora nos toca invocar, ya no a los del ensayo, porque ya habló la señorita, incluso le colgó el teléfono a Ángela Torres. Pero sí pedirle, por favor, a aquellas personas que conocen a Omar Salazar, que están al interior del hospital, que den una respuesta. Que se comuniquen con el hermano. Tienen el teléfono y no hay derecho de tener a una persona en este sufrimiento, ¿verdad?